Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 17 de marzo. Comenzamos de inmediato con las noticias que estaremos resaltando en nuestro resumen del día de hoy. Conoceremos por qué es ilegal el maltrato animal en todos sus sentidos, no solamente en perros y gatos, también en las tortugas. La policía en Port Charlotte busca a un hombre que entró a un estacionamiento y cargó con un traigo. Un hombre visiblemente afectado por el alcohol comenzó a gritarle a los padres en un parque que no criaban bien a sus hijos. Él terminó tras las reyes. Un proyecto de ley llega a la oficina del gobernador para levantar la prohibición de fumar la marihuana medicinal. Y otro tanto se hace en el Congreso, pero en este caso para los trímeros hay una luz de esperanza. Con el desarrollo de estas y otras noticias, Telediario comienza ahora.